Todo nos encanta y es un reencuentro con el maestro Willy Rosario ya que fue parte de esta gran orquesta también así que vamos a recibirlo cantando con Willy Rosario él es Rico Walker si tú no la cambias, la cambio ya esa mujer es como la boca oye, le pongo este acacique la voy a dejar y me digo válvame la virgen si tú no la cambias, la cambio ya esa mujer es como la boca No, 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 que yo no quiero un problema contigo mi amor Si tú no la cambias la cambio ya, esa mujer es como una bomba Oye ella quien es loco, loco, loco vuelve y se libera y esa mujer es una abandonera Si tú no la cambias la cambio ya, esa mujer es como una bomba Oye bomba, bomba caballero sí, oye la banda que es deletadora Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Escucha bien que yo sigo soñando y yo sigo cantando para la gente de Venezuela Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Que es mi saludo y mi respeto para la gente de Colombia, mira aquí en Panamá Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Y a la gente de México, disto y querido, también me vine a cantar Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Oye, que lo que sigo cantando se está sabrosa, oye me estás así miseria Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Como quiera que lo ponga esa negra, pero conmigo quiere acabar Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Vamos arriba, cosa buena, que lo que traigo es tan rico, mira pa' guarachá Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Pa' guarachá, para gozar, en el día nacional, lo que está igual que una bomba Ah bueno Señores En el día nacional La mesa está servida Ya comer ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y su actio en el de PNN es una monja Esa mujer es como una bomba Y sabe que ella te reina pidiendo por esa boca Esa mujer es como una bomba Y la cura que me queda y ese amor no me conviene Esa mujer es como una bomba Y yo me quedo muy tranquilo y ella como una loca Esa mujer es como una bomba Me tiene loco, loco, puesto en chiquilea Esa mujer es como una bomba Malchipuca ya me la voy a llevar Esa mujer es como una bomba Oye para puertorriqueños, venezuelas Esa mujer es como una bomba Esa amiga que me tiene caramba, me quiere matar Esa mujer es como una bomba Bomba, 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 bomba Esa mujer es como una bomba Me tiene loco, caballero, me quiere suicidar Esa mujer es como una bomba Me tiene loco, caballero, me quiere matar Esa mujer es como una bomba Ella es tierna, cariñosa, bajo los medicamentos Esa mujer es como una bomba Ella es tierna, cariñosa, mira que me quiere arruinar Esa mujer es como una bomba Y mira que me quiere arruinar y que no puedo mandar Esa mujer es como una bomba Mira que me tiene bien loco, amada Esa mujer es como una bomba Que rico es para bailar Esa mujer es como una bomba Bueno señores Que la tengan Que sean muy felices Muchas gracias señores La banda es la directa Willy Rosario Willy Rosario y su orquesta Fuente de aplauso para el maestro Willy Rosario Su cantante invitado Rico Walker